Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. El que tenga miedo va a morir que no nazca. Dinero puta chispetillaca. Bebecita, el que te toque va a quemarle la pata. Tengo una 40 toda negra como baby rata. Mi zuleta si lo voy a dejarla haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata. Tu lata, fuma con mi visa, rebata. Un fantamé en el express y te rompemos la lata. This is the remix loud. Tú no metes cabras a la man biche. 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switch. G1. We test, baby. Tengo una letra corrupta, me dios empleo de gobierno. En Night Walk Up, por ahí viene el invierno. Dictadura lírica, de nadie dejo rastro. Soy Mussolini y Stalin, soy Fidel Castro. Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida. Rapero que me tira, rapero que pierde la vida. Son parte de mi colonia. Le robo la pauta en la pita. Psicopata a la pita, poder imperialista. El yankee, el verdadero terrorista. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que digan que soy real. La tarde es matar con cualquier metal. Buscarme un caso estatal. Lo cumplí con Anuel en la federal. Pupilos, sigan aprendiendo el teacher. Los haters son pussy, buscan que me lo chiche. Haré como Ozuna, darte un palo por pitcher. Un micrófonazo por Saraman, bitch. Tú no metes cabra, 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 nunca metido. Ver la guagua y todo se mete en parbollos. Es que la boca dice todo lo que la mente se imagine. Hasta que me tengan de frente con los magazines. Tengo palos de oro, me dicen Joseín. El canto lo controlo, desde Luis Muñoz Marín está la switch. Y no existe chota que me fiche. Y si le agasta a esta bicha que se desembiche. Tú sabes dónde estamos y el ticket que bajamos. Facturamos, si no me crees, pregunten Ferragamo. Servatores, que llamen a los doctores. Que andan con las subrincas y vienen de esos colores. Gina estáo contigo, Louis Vuitton conmigo. Recuerda que subes de poder y bajan los amigos. Pero mientras yo estoy en Miami pisando Buscemi. Ustedes están ahorrando pa' los peines de la semi. Tú estás bien guiado de Gunter, ¿bien guiado de qué? Habla mucha mierda pero nadie te cree hacia el destino. A todo el mundo le pone un camino. Yo este lo dice y en Mercedes con Anchi Fino. Tú no metes cabras a la bicha. 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 Y si te me enfocas, nos vamos a... Mi FN me hace cojear Ocho años, un caso federal Doble M me quieren matar Cuando el R lo martillan pa' descansar Después su madre va a llorar No bajamos los cristales, rompemos el cristal Nunca llegó al hospital Que lo entierren en el pilar Vamos a guerrilla a los tan asustados Los matamos mientras están en pericol Tengo a la abogada del diablo, ya está todo pagado Las balas no tienen, güey, el caso va tumbado Mataron a gallas, son soldados enterrados Pero la 22 los va a dejar crucificados Tengo los clavos de Jesucristo en mi mano tatuado Te secuestro y te van a encontrar descuartizado Tú no metes, cabra, yo también tengo sicario Famoso y millonario, cabrón, yo no tengo adversario La nueva religión, rezame un rosario Gucci, Prada, Louis, B Me extrañaron, ya volví El más higüe puta encima de un beat Le pasé por encima y yo ni los beat G6-5 con los podikis Tú te mueres sin llegar aquí Dan mil serian con dos putas en el jetki Pa' querer conmigo tienes que subir el kit Cabrón, yeah, yeah Por ahí me mamiñarlos, tocarle los Illuminati Por ahí me mambo que los rego' los dios Seguíte, cabrón Para conejo, fíjate estos paradis Que los leones no se mezclan con los tiburones Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby, ba, 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 ja, 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 ja Esto es el remix This is the remix Ni ayer ni ayer ni nunca Anuel Free Anuel Cocuyuela Cocuyuela Da, 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 da de Yankee Da, da de Yankee Bad Bunny D-Wa This is the Luyan Mambo Kings Mambo Kings Tú no mete cabra, cabrón Hear this music Deja de eso La nueva religión Nosotros controlamos el planeta entero Haciendo música Nos hicimos millonarios ¿Ok?